Cumpliendo cinco meses, los primeros perritos del mundo concebidos por fertilización in vitro. Vamos a ver las imágenes de estos cachorritos que nacieron en un laboratorio de la Universidad de Cornell en Nueva York. Los científicos dicen que este método de reproducción puede ayudar a reparar los embriones que contengan genes que causan ciertas enfermedades y prevenirlas antes de que los perros las desarrollen. Hola, queridos internautas de YouTube. ¿Te gustó el noticiero? Suscríbete a nuestro canal, así podrás seguirnos viendo. Haz clic en este botón de suscribir y no tendrás que ver videos de mala calidad en otros canales nunca más. También puedes estar a telemundo.com y ver nuestros reportajes. ¿Qué esperas? Suscríbete. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!